Esto está pasando precisamente allá en este mercado y como mencionábamos en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Cambiamos completamente de tema y nos vamos al área de salud. Preste usted atención a las declaraciones de esta mujer porque llama la atención lo que ella mencionaba. Esta mujer llevó a su hijo al hospital Roosevelt, pero ella hace una denuncia. Ella dice que los médicos de ese centro hospitalario le indicaron que para poder atender a su hijo, este debía ir casi muerto. Vea lo siguiente. El hospital Roosevelt es el que mayor demanda de servicio tiene porque es uno de los más completos en medicina y material médico quirúrgico, pero no se dan abasto y les niegan el servicio a los pacientes como le ocurrió a doña Norma. Pues fíjese que mi hijo el viernes me le dio como ataques, pero él desde chiquito creo que lo trae porque me le dan ataques y yo no le había puesto atención, pero el viernes que ella se me estaba quedando, él confucionando, ya sí me dio pena porque me lo trae, madrugué para deber de venir ayer. Me tuve que quedar anoche y ahora para que me digan que no, porque tiene que irse muriendo. Lo que más lamenta la madre de Marcos es que viajó desde el puerto de San José para que atendieran a su pequeño en el Roosevelt, pero los médicos fueron injustos, dijo. No es justo de que atiendan a la persona, no es necesario de que la persona venga muriéndose para deber de atenderlo, ¿no? No somos humanos, somos de carne y hueso, no somos de palo, ¿verdad? Y que atiendan al personal como debe de ser. Música Música